Fueron ellos ese día, se voltearon las cosas y ahora hemos sido nosotros estos últimos días en los cuales a las gentes negras se les vio como inferior, como animales, buenos solamente para trabajar en esclavitud. Y pues esto es algo que muchos de nosotros no vamos a querer recibir, pero es verdad. De hecho cuando dice aquí las ovejas no duden en creer que habla de gente, pero para que vean que debemos querer al prójimo como a uno mismo, porque así se haga a una persona, se hará a ti. Entonces debemos de valorar todo ser humano simplemente por el ser creación de nuestro creador. Aunque sean a nosotros un padre en fe y en conexión y relación directa, no deja de ser ellos una creación de nuestro padre, creador de todos nosotros. Así es de que no, como dice su majestad imperial, no debemos de creer que un agente es superior y un agente es inferior y tenemos que confesar, admitir y pues aceptar el hecho que nosotros empezamos esta idea de que un agente es inferior, llamando agentes comunes animales. Y recuerden lo que dice en el libro de hechos de los apóstoles en donde a Pedro se le da una visión por sueño y en la visión se le están apareciendo en el sueño animales sucios y animales, creo, no recuerdo exactamente como la escritura, pero habla de animales limpios y sucios. Y pues uno supone que esto se está refiriendo al libro de Levítico acerca de la ley de que es limpio para comer, que animales se pueden comer y que animales no debemos de comer, pero eso no es lo que representa el sueño ese que tiene Pedro. Porque a los días se le da la revelación a Pedro que no era sobre la comida, de hecho Pedro dice algo por el sentido de que jamás he comido un animal sucio, o sea y no lo pienso hacer, de eso no se trataba. La revelación indicó que Pedro, ya no vas a llamar a ninguna persona un animal sucio, ya no vas a llamar a ninguna persona un animal limpio. Para que vean que lo que hablo es sincero, es verdad y la escritura lo sostiene, porque así es lo que es y nada más puede ser, pero sí podemos hacer un cambio para el futuro en nuestras actitudes de cómo nos comportamos y cómo tratamos uno con el otro. Es mejor que nos tratemos en amor y no tengamos que vivir la desgraciada experiencia que vienen atadas a ciertos comportamientos incorrectos. Ahora, continuando dice, más los pastores vinieron, ahora vemos que vienen unos pastores, ahora estas mujeres están en cargo de la iglesia. El sacerdote de Madian, obviamente es el, bueno se podría decir que la cabeza de la iglesia y las siete mujeres, las siete hijas son, pues voy a ser sincero, no sé la interpretación completa. Pero a lo que voy es de que estos pastores que vinieron y echaronlas, entonces Moisés se levantó y defendiólas y abrevó sus ovejas. Ahora, o sea, lo que está sucediendo aquí no solamente es lo que podemos recibir a primera vista, aquí está sucediendo una batalla, una guerra espiritual. Vienen estas mujeres que representan una iglesia dirigidas por un sacerdote. Entonces vienen estos pastores que las quitan de la fuente. ¿Por qué? Porque en la fuente es donde recibes nutrición, donde bebes, bebes esas cosas espirituales, el agua, para sostenerse, para ser alimentados, nutridos y para recuperar energías. De hecho, Cristo Jesús pasaba varios tiempos junto a los pozos, a las fuentes de agua. ¿Por qué? Porque es un lugar en donde se reúne la gente, se cuentan historias, se aprende, se estudia, se comunica y más arriba de todo eso se alimenta uno. Ahora, Jesús Cristo dice, vengan a mí todos que tengan sed y yo haré surgir de ustedes fuentes de aguas vivientes. Para que se den una idea que siempre hay algo más detrás de lo que aparenta la escritura a primera vista. Entonces llegan estos pastores que son probablemente pastores en estado de apostasia y quieren tomar control de este recurso natural. Y quieren, pues quieren, ¿cómo se dice? Tomar control de él y no permitir que las siete hijas del sacerdote de Matián obtengan líquido para sus ovejas. Y Moisés hace algo curioso. Se levanta y las defiende. ¿Por qué lo haría? ¿Qué relación habría de tener Moisés con ellas? O tal vez Moisés encontró o vio una enseñanza o vio algo que era injusto y actuó de la manera correcta porque había favor, encontró favor. Ellas encontraron favor ante a Moisés y Moisés siendo fuerte se levanta y se toma encargo, o sea, se encarga de estos pastores en estados de apostasia. Ahora dice, y tengo que recordar que lo rechazaron sus hermanos. Cuando Moisés sale de la casa de Faraón, Moisés sale con una revelación. Posiblemente va y se las cuenta a sus relativos, los hebreos, lo rechazan. ¿Tú quién eres? O sea, tú eres de allá, del lado rico. ¿Tú qué nos vas a venir a decir a nosotros? O sea, ¿qué te crees? Lo rechazan. Dicen, son babosadas lo que hablas. ¿Cómo? O sea, seguramente va a ser así. Seguramente nosotros somos alguien. Seguramente nosotros, gente negras, somos capaces de lograr algo. ¿Qué bueno puede salir de Galilea? ¿Qué bueno puede salir de África? No somos nada, Moisés. ¿Por qué vienes aquí a contarnos estos falsos sueños? O sea, ¿por qué nos quieres hacer ilusiones de que nosotros podemos aumentar algo? Que nosotros podemos ser grandes. Que nosotros somos grandes. Nosotros no somos grandes. Solamente somos hebreos. Solamente somos negros. Y esta es nuestra vida, desgraciada. No vengas a burlarte de nosotros solamente porque tú creciste en la casa de Faraón. En las riquezas y comodidad del palacio de Egipto. Algo por ese sentido ha de haber sido la experiencia de Moisés. Pues lo amenazaron con acusarlo. O bueno, el hecho de que se supo que Moisés había asesinado un Egipto. Pues tuvo que oír. Y ahora encuentra favor en estas siete hijas del sacerdote de Madian. ¿Por qué? ¿La doctrina habría sido parecida tal vez? Bueno, continuamos leyendo. Dice, y volviendo ellas a Raguel, su padre, díjoles él. ¿Por qué habías hoy venido tan presto? O sea, como que había tensión, había lucha espiritual en esos tiempos. O sea, hijas, ¿por qué vienen tan rápido hoy? ¿Qué pasó? Es muy extraño eso. Normalmente se tardan bastante tiempo. ¿Por qué? Porque andan luchando contra aquellos quienes son infieles. Y díjoles, ¿por qué habías hoy venido tan presto, tan rápido? Y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió. Vean cómo lo confunden con un egipcio. De mano de los pastores. Y también nos sacó agua y abrevó las ovejas. Así es de que Moisés las salva. Lo confunden por egipcio, para empezar. Y después de salvarlas, le da de beber a sus ovejas. Alimentó a las ovejas de las siete hijas del sacerdote de Madian. En otras palabras, Moisés es una persona fuerte en dicho y en hecho. No solamente habla lo que habla, pero hace lo que hace. Y hace lo que habla. Y habla lo que hace. Entonces, y ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. Y también nos sacó el agua y abrevó las ovejas. De hecho, no dudo que el sacerdote de Madian estaba ya pensando, Salmo 68, verso 31. Aunque tal vez no era la organización de tal manera. Pero no dudo que él se familiarizaba con escrituras que decían, de Egipto va a salir un príncipe. O príncipes saldrán de Egipto. Etiopía, tu hija, apresurará sus manos allá. Vean aquí que la característica de que si uno realmente cree en las escrituras, uno no está esperando que se cumplan las doctrinas de las iglesias. Uno está esperando que, aquí está escrito, yo tengo una hija, va a suceder a mí hoy este día, si es posible. O el día que quiera el Señor. Pero va a pasar a mí, porque yo creo que esto es verdad y que debe de ser uno y la misma experiencia conmigo. Que yo debo manifestar esa palabra en la carne. Entonces no dudo que cuando escuchó esto, el sacerdote de Madian le dice a sus hijas, Así es como continúa diciendo, ¿Por qué habéis dejado a este hombre? ¿Por qué lo dejaron? Llámenlo para que coma pan. Llámenlo. ¿Por qué lo dejaron? Que no entienden que las escrituras indican que saldrán príncipes de Egipto. Ellas dijeron, un egipcio nos salvó de mano de los pastores y dio de beber a nuestras ovejas. Sacó del pozo agua para nuestras ovejas. Posiblemente el sacerdote de Madian veía la manifestación de las profecías. Y él dijo, he aquí, yo voy a cumplir lo que hace falta. Me importa poco lo que tú creas o lo que crea la iglesia o lo que crea el sacerdote este o la religión aquella. Si es posible y ya lo permite, hoy este día esta escritura será cumplida frente a ustedes. Y si no hay nadie, el cielo y la tierra como mis testigos ya y la historia de que he hecho fiel y verdadero testigo. Abón, abón y amén. Amén. Entonces dice, y para qué dice, tráiganlo para que coma pan. Vean aquí que el sacerdote de Madian está en un nivel muy elevado. Porque él está hablando de pan, no está hablando de un sacrificio. Ven para que repartamos pan, para que hablemos de la palabra de Cristo Jesús. No, no dijo, tomen atención como no dijo que, que tráiganlo acá para que sacrifiquemos a un borrego, a una oveja. No, dice, para comer pan, para repartir pan. Porque hay ciertos personajes en las escrituras que están arriba del sacrificio porque ellos ya están en Cristo. Aunque no ha sido manifestado Cristo, saben que la profecía últimamente va a resultar en que el vino y el pan es lo que se reparte como el sacrificio. Y siendo representante de la sangre de Cristo Jesús y el pan, su carne. Entonces, es muy importante, porque es muy importante reconocer esto. Es como Melchizedek. Igual, él vino y celebró con pan y vino, no con sacrificio porque él ya había superado ese nivel. Porque él ya sabía que había salvación eterna en Cristo Jesús. Aunque Cristo Jesús todavía no haya sido manifestado, las escrituras, la profecía lo indicaba. Y ahí hay unos quienes lo han podido recibir desde antes que las cosas fueran. Entonces, continuando, dice, Y Moisés acordó en morar con aquel varón. Se encontró cómodo, le gustó. Se encontró. Y él dio a Moisés, su hija, Seforra. Entonces, Y Seforra creo que significa como pájaro. Y pues, hay algo ahí porque pues el pájaro y el Espíritu Santo hay relación. Entonces, pero vamos a repetir eso. Y dijo a sus hijas, Y donde está, porque habías dejado al hombre y amarlo para que coma pan. Y Moisés acordó en morar con aquel varón. Le gustó, se sintió cómodo. Distribuyeron pan. De seguro platicaron por largos periodos de tiempos. Hablando de la palabra de Yarrastafari, su majestad imperial. En el futuro, cómo iba de manifestarse. Cristo Jesús, cómo se iba a sacrificar. Aunque tal vez no con la exactitud que nosotros podemos hoy en día testificar de estas cosas. Sin embargo, en parábolas, al nivel que se les haya dado ellos recibir. Esto ellos comunicaban. Ténganlo por seguro. No desperdiciaban su tiempo. Y viendo la situación, el sacerdote de Madian le da a quien le da a la reina de Shiva. ¿Por qué digo esto? Pues porque no tiene hijos. Estoy seguro de esto. Porque si tuviera hijos, ¿quién ocupa a Moisés? El sacerdote de Madian ocupa a un hombre para entregar a él la herencia. Porque no se la puede dejar a la mujer. O sí puede, pero si se la deja a la mujer. La mujer como lo perderá la herencia si se junta con alguien más. Y mejor que el padre sea quien da la hija a su voluntad. Porque al cabo es esa la tradición. Y si la hija obtiene la herencia y no llega a juntarse por la tradición o por cualquier otra razón. Entonces ahí acaba el linaje. Aunque el Torrá se va en detalle acerca de cómo está eso. No sé si presenté relatividad con exactitud respecto a eso del matrimonio. Porque el Torrá es muy exacto acerca de qué puede suceder y cuándo y dónde y cómo. Pero sin embargo continuamos. Entonces no tiene hijos. Entonces aprovecha, ve Moisés, un príncipe que sale de Egipto. Y aquí, la reina de Shiva. ¿Por qué digo reina de Shiva? Porque tiene siete hijas. El sacerdote de Madian. No va a dar a la menor. No va a dar a la segunda, última. O sea, la tradición y por ley es que se da de mano la más grande de edad. La primera nacida. O sea, es por ley, por Torrá. Entonces ella es la reina, la número uno, la primera nacida. La quien recibe la herencia de siete, de Shiva, de perfección. Y entrega el sacerdote de Madian, Raguel, Reuel, amigo de Dios. Entrega a Moisés, su hija, Sephora. Para que Moisés tome una hija. La hija de Shiva. Digo, la reina de Shiva. Para que Moisés sea un tipo rey sobre la casa de Reuel, amigo de Dios. Entonces, la cual le parió un hijo. Y él puso por nombre Gershon. Ahora es interesante porque encontramos una relación que en Egipto. La tierra más rica era la tierra de Gershon. Con N. N de no. Pero en este caso el hijo de Moisés con Sephora. Es nombrado Gershon. Con M de... 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 No sé, de mantenimiento. Bueno, continuando dice. Porque dijo, peregrino, soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ahora, habíamos dicho que el éxodo tiene relación con la oración, con el rezo. Y estoy seguro, o sea, aquí mismo vemos la evidencia. Dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel suspiraron. Respiraron o buscaban respiración a causa de la servidumbre, de la esclavitud. Y clamaron, pedían auxilio. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos. El gemido del alma, del sufrimiento. Que era una gente ya lista para perecer. Para desvanecerse. Listos para ya ser agotados hasta el final. Y decir, ya no puedo más. Sin embargo, cuando uno está en los puntos más difíciles, es cuando llega el espíritu. Y el alma, habiéndose rendido, el espíritu nos vivifica, nos resucita a vida eterna. Y así funciona el espíritu. Es como un día en el trabajo en donde ya trabajaste todo el día, largas horas, largos periodos de tiempo. Mucho trabajo, muy ocupado y estás completamente agotado. Hambre, cansancio, las condiciones, el ambiente. Ya no puedes. Y se te da una noticia que vas a tener que quedarte más tiempo. No tienes opción porque no vaya a ser que pierdas el empleo. Sabemos que no podemos tomar la libertad de decir, no, pues ya se acabaron las horas de mi trabajo. Sabemos que no existe eso, aunque en papel se dice que solamente debemos trabajar por ciertos periodos de horas. Pero pues, ¿quién le importa? Porque al final de cuentas estamos en un estado de servidumbre. Entonces, se te entregan esas noticias que aparte de la situación, ahora debes quedarte más largo periodo de tiempo. Y ya no puedes. Y de repente algo sucede. Sucede que antes de darte por vencido, eres vivificado o resucitado en algún espíritu. Algo sucede que te da un sentido de ánimo, de regresar a la vida. Y terminas más fuerte de lo que habías empezado. ¿Por qué sería? Porque el espíritu, de un segundo a otro, te resucita como un relámpago. Entregando a ti la carga que es necesaria porque ya estabas a punto de darlas. Ya estabas a punto de morir, se podría decir. Y en esta situación, y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Yesehak y Yaikov, y miró Dios a los hijos de Israel, y reconoció a los dios. ¿Por qué? Porque él estuvo ahí. Y él vivió. Y él también fue hombre. Y es hombre. Por cuál razón, demostró compasión ante nosotros. Voy a finalizar con un ejemplo de cómo el espíritu vivifica o resucita el ánimo dentro de uno en los tiempos de dificultad. Jesús Cristo, cuando andaban en camino, dice, tenemos que pasar por Bethsaida, creo que era. No recuerdo, sé que es en el capítulo 3 del libro, en el Santo Evangelio según San Juan, donde dice, no, debemos de ir por Beth, vamos aquí, capítulo 3, no, 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 un poco más adelante, en el Cree de Samaria. Es el capítulo 4 del Santo Evangelio según San Juan. Dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Y era menester que pasare por Samaria. Y la razón es porque desde el principio está escrito que algo sucede en esa fuente, en ese pozo de agua. Entonces, y creo que no es en este Evangelio en donde se van detalles cerca de, o tal vez sí lo es, o tal vez no lo es, pero, en uno de los Evangelios se van detalles de que Jesús Cristo ya estaba cansado y envía a los apóstoles a comprar un poco de pan, porque en verdad está cansado, porque también es hombre y tiene hambre. Entonces se van los discípulos, sus apóstoles, a comprar pan, y Jesús se sienta, o no recuerdo si se sentó o no, pero en cuanto vea a la mujer, dice, aquí está la oportunidad, esto es lo que venía a hacer. Y de repente cambia la actitud, se para, brinca, y mujer, que dame de beber, o sea, empieza a manifestar la palabra, porque eso esperaba, por eso fue por ese camino, para encontrarse con ella, y si dejaba que su cansancio y su alma agotada lo venciera, entonces quizás habría perdido la oportunidad de perfeccionar la palabra al más alto nivel. Y entonces todo sería una mentira, y no estuviéramos el día presente, el día de hoy presentes en vida, sino en muerte. Entonces vemos que, en el punto en donde ya estaba agotado con hambre y cansado, al ver la comida que lo sostiene, principalmente, brincó y tuvo un cambio de actitud. Entonces cuando llegan los discípulos con el pan, los ignora. Y dicen los discípulos, ¿qué? ¿Ya comió? ¿Le trajeron de comer? ¿Qué sucedió? Y dijo, yo tengo comida de la cual ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es vivir en el Espíritu. Eso me vivifica, eso me resucita. Ya no cupo pan, porque este es mi pan, que cumpla las Escrituras hoy, este día, delante de ustedes. Para que yo sea uno en la Escritura y la palabra sea manifestada a través de mí en la carne. Pausamos por lo pronto. Y tal vez hagamos una presentación acerca del capítulo 3, pero tal vez no. Bueno, hasta entonces, Shalom. Gracias.